Essential Body, consultorio médico estético, presenta Las várices o venas varicosas son venas hinchadas a causa de una acumulación anormal de sangre producida por una debilidad a menudo heredada en las paredes de las venas superficiales. Esta debilidad hace que las venas se estiren y se dilaten, de manera que la sangre se acumula fácilmente cuando una persona permanece de pie durante mucho tiempo. Este proceso se da habitualmente en las venas de las piernas y las mujeres son más propensas a padecerlo. La presencia de estas puede traer síntomas graves como la inflamación que causa dolor, discapacidad y un daño fuerte en la piel que puede provocar infecciones y úlceras. Afortunadamente hoy en día existe en Celaya una clínica de atención integral a heridas crónicas. Este consultorio cuenta con tecnología de punta para atender las várices sin cirugía alguna. Aquí en el consultorio le damos un tratamiento oportuno y especializado para que desde las primeras consultas, desde la primera cita pueda haber cambios ya sea estéticos, funcionales y alejarnos sobre todo de las complicaciones que son tan terribles y todos los días las vemos. La gran mayoría, inclusive más del 95% de nuestros pacientes, tienen excelentes resultados funcionales y estéticos sin cirugía. Con los tratamientos innovadores y sofisticados, usted podrá eliminar el efecto de las piernas pesadas, el dolor, la comezón, el ardor y los calambres. Con frecuencia este padecimiento es causa de estrés, preocupación, discapacidad, en ocasiones produce ausentismo laboral y por ende reduce la calidad de vida. Por ello es importante conocer el estado de salud del sistema venoso mediante la revisión y evaluación de nuestras piernas y esto puede ser posible en el consultorio del doctor Ramírez, quien cuenta con una gran experiencia que lo avala, además de grandes aparatos, transformadores, tratamientos, pero sobre todo una excelente atención personalizada. Tenemos desde el ultrasonido Doppler, que es para hacer el diagnóstico como tal, de la insuficiencia venosa superficial, profunda, para ver qué tipo de complicación están en los pacientes ya más avanzados con trombosis. También tenemos terapias, por ejemplo la termoesclerosis, para quitar las arañitas más pequeñitas, no solo en las piernas, sino también a veces tenemos venitas en la nariz o alrededor de las mejillas, tenemos terapia de láser, tenemos terapia de escleroterapia por microespuma, entre otras cosas. Así que ya lo sabe, olvídese por completo de aquellas varices que tanto le molestan y aquejan. Pruebe una gran variedad de métodos que solo en el consultorio médico estético Essential Body podrá encontrar y le otorgarán una vida completamente sana y placentera. Estamos en el consultorio 404 del Hospital San José de Celaya. El Hospital San José de Celaya está ubicado en el eje vial norponiente, número 200, colonia Villas de la Hacienda, consultorio 403 y 404. Aquí le estamos para servirle. El teléfono con LADA 461 es el 617-6707. Dense la oportunidad, por favor, como les comento, lo más barato y lo más eficiente es la prevención. Si apenas va saliendo una venita, si apenas aparece el cansancio, si apenas el primer piquete, el primer calambre de mala circulación que tenga, acudan con nosotros, les vamos a dar la orientación y el tratamiento adecuado para que no sufran todo lo que nosotros vemos aquí del día a día con ya los pacientes complicados.